El ganado lechero Ahora le pongo Este sobrecito es el que pacteriza la leche Lo disolví En 30 centímetros De agua Para luego Mezclarla con la leche Y luego tener el queso En una media hora Para que esté pacterizada Luego se bate Se mezcla Y se deja un poquito reposar Ya como la leche está Pacterizada Como vulgarmente nosotros decimos aquí cuajada Cogemos esta paleta Y hacemos primeramente así Una cruz Partiéndola Ya vemos que está como para Darle una batida Total Con esta misma paletita Tenemos que dejar Unos 20 minutos Que se repose solita Para que se vaya Acumulando al fondo Luego me toca ahora Que introducir las manos aquí En la vasija Para poco a poco Ir asentando este Volumen que tengo Del queso Y estoy tratando De recogerlo Para poderlo sacar Porque si lo saco así Como está Se me desbarata Todito Se hace Se echa perder Para luego sacarlo De esta porción De suero Y ponerlo en la vasija Con la finalidad De majar La cuajada Obtener el líquido Para el suero blanco Y luego tenemos Que amasar Queso Con bastante prolijidad Hasta el momento Que ya esté En una forma Suave Homogénea Para poderle hacer Unas bolitas Y decorarle El líquido Así es Ahí un poquito Engorroso Dice uno Demorado Pero Es divertido Este es el queso Del que vamos A procesar El suero blanco Aquí estoy Majándolo A fin de que El líquido Que sale de aquí Salga blanco No ve que Si no sale amarillo Ahí va Ahí va Ya ¿Qué le digo? Este líquido Se lo amasa Y se lo pone Ya en su vasija sin nada de sal es por lo que muchas veces cuando se pone la sal con anticipación se pone como amarillento como que pierde el color de oro blanco ya la gente ahora moderna ya no quiere ver cucharas de mate ya no quiere ver bateas de pano sino plásticas, niqueladas botan todo mis hijas ya vienen y me botan si ustedes me ven una cucharadita de mate eso así es el avance de la tecnología que las cosas de antaño van quedando atrás esas son las cucharitas de mate las famosas cucharitas de mate para revolver la comida apetece como hace una que sabor ¡Qué sabroso! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Gracias.